Bien, la última pregunta que había sido inscrita era de Ecuador TV, pero ha retirado su pregunta. Ecuador TV. Ya, Dios mío. También decían que los medios públicos eran medios gubernamentales. Ahora son medios gubernamentales. Es increíble el cego, es increíble la censura de todas las noticias de Rafael Correa, de Alianza País, etc. Y la invisibilización que quieren hacer de los 10 años de gobierno. Si ustedes quieren participación, etc. Todo es cuestión de tiempo, anoten, todo es cuestión de tiempo. Cuando se les acaba el show, ¿qué le pueden decir al pueblo ecuatoriano si no han construido ni un poste de alumbrado público? Muchas gracias a todos los medios de comunicación por su presencia. Regresemos al economista. A ver, dale el micrófono a la colmena, que estos chicos leí algo de ustedes, ¿no? Son prensa alternativa, son grupos de periodistas que tienen que ganársela día a día. Así que, muchas gracias, presidente. Nuestra cariño y admiración. Somos un medio digital declaradamente progresista, el primero del país. Felicitaciones. Gracias, presidente. Mi pregunta es concreta. Presidente, ¿qué elecciones podemos sacar de esta decisión de haber ponderado en las últimas elecciones presidenciales al candidato que tenía más peso electoral, pero que, sin embargo, su peso ideológico, su solvencia ideológica, no se correspondía con ese peso electoral? ¿Qué elecciones podemos aprender para el proceso? Siempre supimos que Lenín Moreno era un tipo sin convicciones. No sabíamos que era un traidor y que era un mentiroso compulsivo. Tenemos un impostor profesional. Aquí está Ricardo Patín. Él dijo que cuando fuimos a Ginebra a decirle, proponerle, mira, tú puedes ser el candidato de Alianza País, nos dijo que todo con lo que estaba en desacuerdo. Mentira. Nos dijo, sí, pero tú tienes que volver en el 2021, querido Rafael. Aquí estaba Ricardo. Cuando ganó el 2 de abril, me dijo, pregúntale a Puebla Pavón, yo solo voy a estar dos años, yo no quiero estar más. Tú tienes que volver, Rafael. Ahora dice que soy hambriento de poder, que en los últimos cuatro años de gobierno perdí la cabeza. Ahora dice que está contra la reelección, etc. Todo es mentira. Y en un almuerzo en París, con becarios, estaba en la mesa Ricardo Oguillón. ¿Tú estabas? Oguillón era. Era Ricardo. Ahí nos dijo, yo soy una persona de centro-derecha. Ahora, para confundir a nuestra gente, es más izquierda que Max. De Fidel Castro. Entonces, estamos ante un impostor profesional. ¿Cuál es la experiencia de esto? O sea, yo creo que cualquier problema al interno no es el momento de tratarlo. Lo trataremos al día siguiente de la victoria. Pero, si te puedo anticipar algo. Yo creo que cometí un error que no se puede cometer en política. Ser muy ingenuo. Pensar que la demás persona es como uno. Que obedece a principios, se es leal, se es grato, etc. Y te insisto, tuvimos lobos disfrazados de cordero. Algunos sabíamos que eran así, resentidos. Que se creían los predestinados para ser presidente. Que tenían una animadversión contra Jorge, contra mí. Porque este mono arribista, yo debería estar ahí. El propio Gustavo Larrea, pero también un Augusto Barrera, Miguel Carvajal, la misma Mara Fernández Pinoz. Pero Lenín Moreno, sinceramente, no nos imaginamos. O sea, felicitaciones en eso. Es un impostor profesional. Y la lección que hay que sacar de esto, en política no tiene que ser tan ingenuo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los medios de comunicación. A la mesa directiva, en especial a nuestro presidente vitalizo del movimiento, economista Rafael Correa. A ver, compañero, la pregunta. Pero, ¿de qué medio eres, compañero? Raúl Huilca, le saluda, señor economista, de Huilar Radio. No sé si usted se acuerda de mí. Usted tuvo la voluntad de darme una placa de reconocimiento el 9 de octubre de 2014. De lo cual estoy eternamente agradecido, por supuesto. La aplicación se ejerce a la rigurosidad. Desde todos los sectores. Por ejemplo, el educativo. ¿Ok? Pero aquí, por ejemplo, la lucha contra la corrupción. Hay lo que los psicólogos sociales llaman disonancia cognitiva. La inconsistencia entre los valores expresados y valores practicados. Entonces, todo el mundo te dice que está contra la corrupción. Pero todo el mundo tolera la corrupción. Porque si mi vecino entra, corrupción es repartir los cargos, como se está haciendo actualmente. Ustedes están tolerando como prensa que yo. Y si dicen, no hemos conocido, yo le doy los nombres. Y le doy cómo se ha repartido ANT, cómo se ha repartido aduanas, cómo se ha repartido autoridad portuaria, cómo se ha repartido las eléctricas, los familiares de ciertos asambleístas que están en diferentes cargos, etc., para comprar su conciencia. Si dicen que no saben, yo les doy los nombres. Les doy haciendo el trabajo. ¿Ok? Entonces, esto se hace a través de la educación, pero a través de muchísimos otros sectores. Es tarea de todos y es lo más importante. En eso tienes razón. O sea, cualquier sistema fracasará si no se basa en principio. Y te decía, uno de los problemas que tenemos es, se dice una cosa y se hace otra. Por ejemplo, Alex Bravo. Yo no conocía a Alex Bravo. Cuando se lo nombra gerente de refinería, ¿no? Todos estuvimos contentos porque era esmeraldeño. Pero primero en la historia me decían que un esmeraldeño era gerente de la refinería. Resultó corrupto. Entonces todos somos corruptos. Porque pusimos un gerente corrupto. Pero lo que nos dicen, que nos enteramos después, es que se casó cuando era gerente. Ahí es una fiesta faraónica. Y toda la intríngula y social, toda la creminata de la oligarquía local fue esa fiesta. Era claro que estaba robando. Pero todo el mundo fue a la fiesta de matrimonio, con un buffet de eso de lujo, etc. Entonces se tolera la corrupción. Entonces tenemos que ser más coherentes. Tenemos que tener un solo estándar. Y te insisto. Construir valores, principios, esa lucha contra la corrupción, buscar verdaderamente la honestidad, hablar la verdad, ser objetivos. Nadie es imparcial. La prensa, los periodistas no son imparciales. Un político no es imparcial, un académico no es imparcial. Mi corazón siempre va a estar con los pobres, con Latinoamérica. Yo no voy a ser imparcial, no soy imparcial como persona. Pero no puedes perder tu objetividad. Son dos cosas distintas. Todo el mundo es parcializado. Pero puedes ser objetivo. Si eres riguroso. Entonces es un valor también, ser objetivo. Pero cierta prensa no detesta, acepta cualquier cosa que nos critique. Y cuando hay alguna cosa en el otro favor, la esconde. Todos esos son antivalores. Construir una sociedad de valores, de principios, que es la verdadera clave del desarrollo, estará de todos, queridos jóvenes. Están chéveres las medias. Me dicen dónde la compraste. Siguiente pregunta. La señorita Paola López, de AFP. Economista, buenos días. Bueno, entre los posibles escenarios que se abren ante su llegada, está tal vez el de crear un nuevo partido para impulsar una constituyente y con usted como candidato. Hay que ver qué resulta de esa convención. Nosotros creemos que la vamos a ganar. La militancia, te diría en el 95% de la militancia está a nuestro favor. Pero impresionante cómo se había querido comprar cuadros intermedios, directores cantonales, directores provinciales. Cómo se los amenaza. La amenaza ya tiene otra naturaleza moral. Una cosa es que, compañero Rafael, me están amenazando, me están diciendo que, como fui antes alcalde, o soy alcalde, dicen que me van a quitar los créditos para mi municipio, me dicen que me van a poner glosas por tanto, y se cede ante esa presión. Es grave. Porque los revolucionarios no estamos para ceder. Pero no es tan grave como decir, bueno, yo ya apoyo al gobierno porque me ofrecieron tal y tal cargo. Porque eso ya es corrupción, eso es inmoralidad. Esa gente, mejor que se vaya. Entonces pueden comprar algunos cuartos. Nosotros creemos que vamos a ganar esa convención y vamos a mantener Alianza País. Así que esperemos el resultado de la convención. Y de igual manera esperemos el resultado del dictamen de la Corte Constitucional para ver qué consulta pasa. Si deja pasar esa monstruosidad, como la pregunta 3, deberíamos ir a una asamblea constituyente. De hecho, solo se podría cambiar esas cosas por medio de una asamblea constituyente. Si yo vendría a ser candidato en ese lugar. ¿Por qué creen que no quieren la asamblea constituyente? Colomista, buenas tardes. Dos preguntas. Una, ¿hasta cuándo usted se piensa quedar acá en Ecuador? Y si la Corte Constitucional aprueba las siete preguntas, ¿tiene planeado quedarse y hacer campaña en contra del no? Y en cuanto a la otra, ¿cuál es su postura en cuanto a la Asamblea Nacional que tiene mayoría de Alianza País que apoya a Lenín Moreno? A ver, mira, yo no quiero victimizarme. Yo, mi infinita gratitud al pueblo ecuatoriano, a la vida. Me dio el mayor privilegio ser presidente de la República para servir a mi pueblo. Pero para la familia sí fue un sacrificio. Mi familia es una familia muy sencilla. No es que le gusta la seguridad, los carros, como falsamente trataba de decir cierta prensa. No es que le gusta meterse donde no se lo... No tienen que estar. Yo creo que en democracia la gente que toma decisiones debe ser gente que tiene legitimidad democrática, que ha sido elegida en la zurna. No que es mi hermano, mi primo, mi esposa. Es una democracia. Entonces, para mi familia fue esto muy duro durante 10 años. Siempre les he dicho que en política la opción la toma uno, pero sacrifica, involucra en esa opción a la familia. Y en el caso de mi familia, una familia muy sencilla, fue un gran sacrificio. Entonces, yo les debo eso. Les debo años de paz que no lo hemos logrado porque creí que íbamos en paz al haber ganado asamblea, gobierno, y es peor que se hubiera ganado la oposición. Entonces, lo que te quiero decir es que yo tengo que regresar. De hecho, yo no planeaba venir. No se dio lo de la convención porque han tratado también en todo, dañar todo. Ahora está dividido el país. Qué odio que meten a los opositores. No parece que nos agreden, nos gritan, etc. Así se sienten mejor. Ese es el recurso del mediocre. No han rellenado un bache. No han hecho una obra, pero han criticado las miles que nosotros hemos hecho. Cuando no tengan qué más criticar, ¿qué le van a decir al pueblo ecuatoriano? Porque no van a tener una casa. No han aumentado un bono. No han generado un solo empleo. Cuando se les acabe el show, se van a evidenciar de cuerpo entero. Y ahí vendrá la revancha popular. La gran mayoría son silenciosas, pero están presentes y no son tontas. No se las subestimen. Entonces, yo tengo que regresar. Regreso el 4 de diciembre, el día siguiente de la convención. Con respecto a la Asamblea Nacional, la gran mayoría, en verdad, en principio son 44 compañeros. Mi gratitud eterna de esos 30 compañeros que aprueba de todo. Pese a todo, pese a presiones, chantajes, amenazas, se han mantenido más firmes que nunca. Aquí están muchos de ellos. Muchas gracias, queridos compañeros. Su lucha nos impida. Pero dentro de esos 44, sí les puedo decir, sin dar mayores detalles porque los expongo, que por lo menos 18 se vieron forzados a apoyar un manifiesto bastante difuso, dicho sepaso. Pero sí, de apoyo al gobierno. Bueno, porque revisen y si dicen que no saben, yo les doy los nombres y los casos. Les mandan el informe contra la orilla, conglose de 30 millones de dólares, y al día siguiente los llama Eduardo Mangas. Ya no se meten solo las manos en la justicia, sino hasta las mangas, ¿no? Entonces, los llama Eduardo Mangas a decirle, vete, damos el apoyo del gobierno para este problema que tiene, siempre y cuando nos apoye. Si ustedes dicen que no saben, yo les doy los nombres y los casos. Entonces, hay mucha gente que me ha dicho, presidente, le ha dicho compañero, tengo que supuestamente decir que apoyo al gobierno, yo estoy con ustedes para decir que apoyo al gobierno, porque me pasa esto, porque a mi familiar tanto le están haciendo esta auditoría, porque me amenazaron con esto, porque me quieren quitar tal cosa, si soy alcalde necesito para el agua potable. No te imaginas, por lo menos 18, no puedo decirte. O sea, te lo puedo decir confidencialmente, con el compromiso tuyo de que no los evidencies, para no exponerlos, pero que investigue los casos. Si quiere llegamos a ese acuerdo, ¿ok?